Este domingo wilde, tenemos una cuarentena. Cuteness, overload. Una vez a la semana, le dedicamos este espacio a los videos e imágenes del reino animal, ya sean mascotas o especies salvajes. Como se acerca el fin de año, ¿qué tal si disfrutamos de este recuento anual? The cutest zoo babies of 2015. A java mouse deer, born in the Netherlands. They grow up only to the size of a rabbit. Este osito perezoso nació en el zoológico de London, colgado del cuello de su mamá. ¿Cuándo no? The drill is a species of the baboon family. This baby was born in Munich, Germany. Los pandas siempre tienen la atención de todos. Pero el panda rojo también tiene su propio encanto. Este chiquito nació en el zoológico de Detroit. No es una cebra. El okapi es de la familia de las jirafas. Y esta preciosura es la nueva estrella en Brookfield, Illinois. Este cubanito es uno de tres nuevos jutías que nacieron en cautiverio en Alemania. La especie solo tiene su hábitat en la isla de Cuba. El zoológico de Sydney, Australia cuenta con un nuevo inquilino. Una de las especies más raras de monos. El langur está en peligro de extinción. Descansando al lado de su mamá, Bailey, este leoncito marino tiene su casa en Londres, Inglaterra. Estos cocodrilos cubanos no viven en Hialeah. Estos nuevos miembros del zoo de la Nación de Washington, D.C. Una especie de peligro de peligro, el malayon tapir, nacido en el zoo de Prague, es un rayo de esperanza. Zoológicos en el mundo entero han cambiado su enfoque y en muchos casos son santuarios para animales en riesgo de desaparecer. Todos estos bebés son muy bienvenidos. Yo soy Cristian Acosta. Check us out on Twitter and Instagram. Regresamos mañana con más recuentos del 2015. Adiós. ¡Ah! ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios.